¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sklerotas! ¡Sklerotas! ¡Oh, oh, oh! ¡Sklerotas! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 Yo taquerón el lujo nero, estaremos insieme a Lui un mes entero, volveremos a la luna y ballaremos la mia suelo de mí. Y taquerón cuore la miña mamá, que canta ancora la suanina nana. Yo taquerón una cantante lirica, así la vida será más melodica, y scapperemos en la luna a ballar esta suelo de mí. Yo escaperón en la luna, voy a encontrar la miña fortuna, ver cómo orar el mundo entero, mirar con tus quintulas no valero. Gracias por ver el video.